qué tal señores como están bienvenidos a mi canal suscríbete y dale like a este vídeo aparte puedes comentar y dejar tu opinión los equipos hondureños no lograron clasificar a la champions cup el torneo más importante de clubes de toda la concacaf lastimosamente ninguno de los cuatro equipos que participaron en lo que fue la copa centroamericana logró sellar su clasificación sin embargo hay legionarios que están representando a honduras en este torneo uno de ellos es david ruiz que está con el inter miami y clasificó a los cuartos de final otro de ellos es hetzel montes de quien vamos a hablar en este vídeo porque este jugador el central del club sport herediano ha sido puesto por la misma concacaf entre los jugadores más destacados de los octavos de final de la champions cup así es amigos hetzel montes aparece con figuras como leonel messi y luis suárez el catracho recordemos que herediano en este momento es el único equipo que está dentro de los ocho mejores de la concacaf el único que representa centroamérica y a costa rica tanto saprisa como lajuelense no lograron clasificar sin embargo herediano logró dar la sorpresa en la primera ronda cuando dejaron fuera al toluca de méxico en su propia casa le remontaron y adivinen quién fue figura hetzel montes el defensor hondureño que sólo salió de la máquina y su nivel se elevó de una manera impresionante y ahora es figura importante para este equipo costarricense aquí pueden observar en pantalla amigos a los el 11 ideal de estos octavos de final donde hay equipos del new england revolution el américa el monterrey el inter miami el mismo pachuca y también el herediano bueno el único representante de costa rica y de honduras que es hetzel montes en el arco está esteban andrada de monterrey en cuanto a la defensa resalta hetzel montes de honduras y que dice la concacaf para haber colocado al jugador en este once ideal herediano es el único equipo centroamericano que sigue en la brega gracias en parte al hondureño hetzel montes quien anotó un gol tuvo tres recuperaciones de balón y cuatro despejes en la victoria global por 3 a 1 contra robin hood de surinam eso dice la concacaf por esta razón hetzel montes aparece entre los más destacados de los octavos de final de la champions cup junto a él aparece jonathan mensá del new england revolution emilio rodríguez del pachuca y en el medio campo luis romo de monterrey tomás shankalai del new england revolution es mir también del new england revolution y diego valdez del club américa en cambio los delanteros leonel andrés messi cuchitini la estrella del inter miami que fue factor para lograr esa clasificación también está salomón rondón uno de los mejores goleadores que tiene esta competencia el venezolano hizo un partidazo y marcó un hack trick ante el philadelphia union y también está luiz suárez del inter miami quien también anotó un golazo en esa serie ante el nashville ss estos amigos son los jugadores más destacados que tiene o que tuvieron los octavos de final de esta champions cup y nos agrada ver que un compatriota nuestro aparezca entre los mejores y curiosamente amigos el gran momento que está viviendo jets el montes no fue suficiente para ser tomado en cuenta en la selección nacional ni para el repechaje ni mucho menos para el amistoso ante el salvador en cambio de bron garcía que solamente juega en el real españa si fue convocado pero bueno amigos son decisiones del técnico dejar a los mejores dejar algunos que si están en buen ritmo y darles una oportunidad pero según sus declaraciones dejó fuera jets el montes porque no han trabajado lo suficiente con él pero insisto estaba en buena condición creo que merecía recibir un llamado pero bueno el mejor defensor de honduras en cuanto a nivel de concacaf no de los legionarios en general de los que están en concacaf jets el montes en este momento está en un nivel superior a los demás y solo vean sus números en lo que está logrando está en cuartos de final titular indiscutible y representando de la mejor forma a honduras que opinan ustedes desde que honduras dejó fuera el mejor central de la champions cup de esta convocatoria para estos dos partidos dejámelos a ver en la caja de comentarios y nos vemos en un próximo vídeo